hola muy buenos días a todos los amigos que vengan a ver este vídeo este vídeo que habla de una plataforma para todas las personas que nos gusta jugar o en este póker descentralizado totalmente esta plataforma que vi en uno de los canales de youtube de un compañero de un colega youtuber que me pareció muy interesante la hemos estado analizando la plataforma hemos estado viendo como la gente juega apuesta en esta plataforma que es totalmente descentralizada porque porque tiene su propio token el token es el chp la plataforma es coin poker vean nada más es totalmente descentralizado y pues la verdad hemos estado revisando este toque se hp lo puedes tú conseguir en los siguientes exchange que ves por acá ya sea yo vi que se coin for delta y pues bueno me ha parecido interesante para la gente que nos gusta jugar a el póker me pareció muy interesante vamos a en este vídeo enseñarles cómo nos vamos a registrar yo he tomado el enlace de registro de nuestro compañero con el cual vi este vídeo y vamos a hacer el registro a esta plataforma de coin poker por ahí en mi canal de library van a ver que pues bueno ya subí un vídeo relacionado con el póker el póker stars la gente que ubica mi canal de library al cual les invito a todos ustedes pueden dar cuenta de testimonio y fe que tenemos un vídeo en nuestro canal de library donde nosotros pues jugamos jugamos a el póker en póker stars la verdad es de que póker stars jugamos de manera totalmente gratuita sin apostar nada ya que los métodos de pago y todo eso no están habilitados para nuestro país no puedes pagar con la tarjeta de débito ni crédito fondear tu cuenta sale bastante costoso y quisimos intentar por medio de neckteller o scrill y la verdad las comisiones son altísimas carísimas y de repente pues nos encontramos con esta opción totalmente descentralizada que maneja este toque de la cadena de telos rc 20 la verdad nos pareció una muy buena opción para nosotros para todos nosotros que ya no nos movemos con ni tarjetas de débito ni tarjetas de crédito nos hemos salido de ese mundo centralizado para entrar a este totalmente descentralizado pero bueno vamos a vamos a registrarnos les digo hemos tomado el link del registro de nuestro amigo aquí está el enlace vamos a colocar nuestro correo electrónico un nip de usuario un nombre de usuario vamos a poner el mismo que tenemos en póker stars no vamos a tomar el mismo nick de usuario vamos a inventarnos una contraseña repetimos la contraseña vamos a aceptar términos y condiciones y nos registramos aquí automáticamente a la hora de registrarse se va a descargar se va a descargar un programa en tu computadora el cual va a servir para poder abrir la plataforma de o vamos a esperar a que se instale este programa en nuestro computador vamos a abrir aquí el programa vamos a darle aquí a la pestaña esta de siguiente siguiente le otorgamos los permisos y los accesos necesarios a nuestra información le damos en siguiente e instalamos el programa le damos clic aquí a finalizar bueno ya se instaló aquí en nuestra computadora como pueden ver aquí está el icono de coin poker a un lado del de poker star vamos a darle clic para abrir el programa y como pueden ver ya se está actualizando por aquí este programa en nuestro computador vamos a reclamar estas mil fichas vean lo que dice aquí reclamar mil chp es un bonus de bienvenida vamos a ver cómo podemos reclamar esos mil token esos mil token hoy en día tienen un valor de 4 dólares con 89 estos mil toques le pueden servir ya sea para retirarlos por cambia o para cambiarlos por estos 4 con 89 y usted puede retirar lo simple y sencillamente se registra con el enlace que está en la descripción del vídeo y ahorita vamos a ver cómo podemos cobrar esos mil chp bueno se ha actualizado este programa en nuestro computador aquí nos dice que el inicio de sesión es con nuestro correo electrónico lo puede descargar este programa tanto en el computador como también en el móvil en el celular lo puede descargar vamos a iniciar aquí sesión con el correo electrónico y la contraseña que previamente escogimos iniciamos sesión vamos a dice por aquí que nos van a enviar un email para confirmar nuestra cuenta aquí está el email de confirmación para verificar nuestra cuenta le damos clic aquí en verificar email ahí está ahora para completar nuestra verificación vamos a colocar aquí nuestro número de teléfono con el cual supongo que nos van a enviar algún código de verificación le damos clic colocamos el código que se nos envió a nuestro teléfono vía mensaje y confirmamos el código bueno ya estamos por aquí ya estamos por aquí en el coin poker primero vamos a ver qué se necesita para que se nos puedan acreditar los mil chp vamos ahorita a ponerle aquí claim use reclamar esos mil chp aquí puedes tú cambiar el idioma hay español hay portugués francés inglés nosotros la dejamos ahí en español vemos aquí en la cartera vamos a ver qué se necesita para ondear depositar retirar transferencias persona a persona historial y referidos aquí puedes encontrar tu enlace de referidos este es el enlace el enlace que vamos a dejar debajo en la descripción de este vídeo con el cual usted puede descargar la aplicación y poder registrarse en el coin poker vamos a copiar nuestra cuenta de eterno de metamax y venimos a pegar aquí nuestra wallet de eterno bueno por fin pegué la cartera de eterno de metamax por aquí la pegamos tuve que darle a control v porque con el mouse no me dejaba con el clic derecho pegar la cartera eso para que lo tengan en cuenta vamos a fondear vamos a poner aquí la cantidad de eterno que queremos mandar vamos a mandar 0.05 eterno me van a dar 2290 chp me van a hacer la conversión y le ponemos aquí a depositar vamos a copiar esta cartera de eterno a la cual vamos a enviar estos 0.05 copiamos la cartera y enviamos de nuestra cartera de metamax enviamos 0.05 y le damos aquí a siguiente le damos a confirmar queda aquí pendiente de enviar ahorita vamos a esperar un momento a que se confirme la operación bueno mientras se confirma la operación el envío de los ethereum para comprar esos CHP y tener saldo en el coin poker vamos a leer cómo reclamar estos 1000 CHP de bonos de bienvenida de dice por aquí reclame su bono de bienvenida de 1000 CHP hola bienvenido y coin poker hola bienvenido a coin poker antes de instalar nuestra aplicación cripto poker más increíble en su computadora de escritorio o cualquier dispositivo móvil no olvide leer esto y aprender cómo puede reclamar sus primeros 1000 CHP absolutamente gratis es muy fácil solo sigue estos pasos descarga coin poker descarga coin poker para tu dispositivo juegue algunos free rolls y aumente su backroll o haga un depósito con las criptomonedas más populares incluidas bitcoin ethereum si lo desea juega algunos juegos en efectivo o torneos y contribuye con 100 CHP a la comunidad la próxima semana verás tu saldo actualizado con 1000 CHP bueno esta es la forma de reclamar esos 1000 CHP de bonos de bienvenida bueno todavía está pendiente el pago de el envío de esos ethereum para convertirlos en CHP el token de coin poker que como lo pueden ver aquí en el coin market cap lo pueden encontrar rankeado en el puesto 859 este es el precio de el coin poker CHP 0.2 0.050 USD cada token tiene un valor en bitcoin de 53 satoshis 2185 fracción en ethereum y este es el comportamiento a lo largo de el tiempo de el coin poker vean nada más aquí lo pueden ver en esta gráfica desde está desde marzo del 2018 y pues miren se ha mantenido en este rango bajo de precio su volumen de 24 horas es la verdad muy 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 poco como lo pueden ver por aquí 7000 dólares por cada 24 horas también lo que pretendemos por lo menos un servidor es apostar en este token también hacernos de algunos token de estos del coin poker con los cuales al día de mañana pensamos o lo o por lo menos así yo lo creo se puede también en algún momento determinado valorizar este token a medida que lo hagamos un poquito más popular y que más gente adopte esta modalidad para todos aquellos que les gusta el póker que les gusta jugar y que pues tienen problemas no como los que yo en su momento tuve con el póker stars y todas estas plataformas en las cuales pues se necesita las tarjetas de crédito el dinero fiat pues miren tenemos esta opción en criptomonedas con las cuales podemos nosotros fondear ya sea con el mismo token con ethereum con bitcoin o titer usdt podemos hacerlo podemos hacerlo podemos fondear con criptomonedas darle un valor agregado a este token y quizás con el tiempo también podamos impulsar el valor de este token que haya más movimiento en la plataforma la verdad es de que a mí me gusta mucho jugar esto del texas holden por aquí por internet me encontré estas reglas básicas del texas holden que es la modalidad más popular en el póker la verdad me encanta mucho jugarlo usted pausa el vídeo para que le dé una leída no a estas reglas de cómo jugar este juego yo les voy a hacer una demostración una demostración una vez que me llegue ese saldo a la plataforma les haré una demostración de cómo vamos a jugar este texas holden vamos a jugar al póker en esta aplicación en la modalidad de texas holden pero si estaría bien que le dieran una revisada hay bastantes pdf en la red pueden buscar a google ver más o menos de lo que son las reglas básicas de este juego con las cuales ustedes tendrán una pequeña una breve introducción les digo una vez que tenga yo el saldo en la plataforma pues les haré algún alguna pequeña demostración de cómo se juega el texas holden pero para la gente que quiera darle una revisada a estas reglas pues nada más pausa este vídeo para que usted le dé una buena revisada a este pdf que para mí me se me para mí me apareció este pdf de los mejores de internet donde explica muy claramente cómo se juega este esta modalidad de póker bueno tardó exactamente 15 minutos miren 1104 son las 11 con 20 15 16 minutos lo que ha tardado la operación vamos a ir a aplicación a ver si ya tenemos nuestros toques ya confirmados y venimos para acá y si señoras y señores aquí están ya 2288.54 CHP que es el toque de esta plataforma vamos a buscar por aquí en la modalidad de holding como vean por aquí estas son las mesas de abiertas no para poder jugar vamos a buscar una modalidad de apuestas aquí como pueden ver aquí dice que 2.5 es la ciega chica y 5 la ciega grande entonces por aquí dice que son mesas de 6 jugadores está completa esta mesa que está por aquí vamos a buscar una mesa en la cual podamos nosotros participar también se pueden jugar torneos como vienen aquí pero vamos a ir primero a las mesas directas están holding o maja pero la verdad yo lo que me gusta jugar a mí es el Texas Holden entonces vamos a esperar una mesa baratita ¿no? porque no vamos a entrar a las mesas donde se apuestan pues bastantes bastantes CHP vamos a empezar con una mesa vamos a ver si nos dan oportunidad de entrar aunque está llena ahorita de momento esta mesa hay 6 participantes hay 6 participantes vamos a darle clic aquí y vemos que sí en efecto está llena la mesa de participante aquí hay una lista de espera al parecer puedes hacer lista de espera para poder participar no no vamos a esperar vamos a ver si por ahí hay algún asiento desocupado bueno para efectos de poderle hacer el video rapidísimo aquí hay una mesa donde hay 3 participantes de 6 las entradas son la ciega chica de 10 CHP y la ciega grande de 25 vamos a poner vamos a entrar a esta mesa para poder participar vamos a entrar con cuánto será unos mil ¿no? vamos a ponerle aquí mil vamos a ponerle aquí mil vamos a ponerle aquí mil la entrada mínima es de mil vamos a entrar aceptamos entrar a la mesa y ¿dónde estamos? estamos sentados de este lado dice ok este es un chat interno de aquí de esta mesa bueno vamos a jugar nuestro primer juego nuestros primeros juegos en este point poker vamos a ampliar la pantalla vamos a ver si se puede vamos a ver cómo nos va en este juego ¿no? aquí está Oscar Coin está jugando mi amigo Oscar Coin del canal Oscar Coin chino Oscar a ver cómo te va a ver cómo nos va miren aquí está bien fácil jugar ahorita vamos a pasar mi entrada es de 25 me voy a retirar no voy a retirar no voy a ir J2 siempre se van a dejar que los jugadores nos reparten dos cartas a cada uno de nosotros luego cae el flow y lo que se trata de este juego básicamente es de ir haciendo la jugada mayor Oscar se va con 490 CHP y vamos a ver si le va y vamos a ver vamos a ver vamos a ver primero él le subió y ahora ¿qué va a hacer este amigo? se retiró vamos a ver si él sí le va y le va con todo vamos a ver si Oscar pues tiene que pagar ahí está paga nuestro amigo Oscar con 9 y 3 par de 13 y 10 no Oscar le ganaron a mi amigo Oscar se nos acaba de ir perdiendo bueno así es así pasa cuando sucede ¿no? vamos a ver si podemos vengar a nuestro gran amigo Oscar esta no la vamos a jugar J2 vamos a jugar esta partida vamos a ver cómo juegan aquí los los amigos ¿no? que es lo que se acaba de ir nuestro amigo Oscar 6 con 3 yo tengo la ciega grande él tiene la ciega chica y me regalan 10 no quisieron ir ninguno ahora me queda la ciega pequeña vamos a apagar apagamos vamos a ver qué nos sale por aquí Oscar te voy a vengar por aquí tenemos proyecto de color como pueden ver vamos a apostar 25 hay proyecto de color y tenemos color señores y señoras vamos a apostar medio bote son 49 y se retira hemos ganado nuestra primer mano ganada en el coin poker ya tenemos 1033 CHP rey J2 vamos a ir uff este se fue 75 yo soy bastante conservador pero bueno no sé bueno vamos a ir vamos a ver qué tal qué nos arrojan las primeras tres cartas del flop y bueno par de 10 es está el J2 si sale las hacemos escalera la cosa es hacer el mejor juego posible ahí está vamos con 90 y paga nuestro amigo paga y se ve interesante esto vamos a ver si pasa o nos apuesta nos sube la apuesta y vemos que 250 vamos a pagar y esperamos a ver qué más nos pasamos vamos a pasar y hemos ganado señoras y señores un buen bote vamos empezando 1466 vean aquí nos vamos a retirar 8 y 10 vamos a retirar 8 y 10 ahí tengo par de 6 pero se avecina proyectos de color la verdad es que no me gusta jugar tan arriesgado y nos retiramos Queen a 5 tenemos nosotros la siega grande entonces hay que apostar él se subió a 75 la apuesta vamos a pues vamos a pagar 50 CHP vamos a pagar pagamos y igualamos la apuesta otra vez tenemos proyecto de color aunque este par de 4 nos hacen un poquito vamos a pasar a ver qué es lo que manda aquí el señor que subió a la apuesta 220 y joder qué haremos qué haremos pues apostamos esperando que salga un corazón y ahí está traemos el proyecto de color pasamos disimulando que no traemos nada le damos la batuta a este señor para que él nos apueste todo lo que quiera igual también puede traer el proyecto de color vamos a ver si cae en la trampa si él ahorita no se apuesta algo grande me voy a ir con todo con él vamos a ver híjole no nos quiso apostar se la solió que traíamos el color y bueno ni modo buenas cartas me gusta este tipo de cartas vamos a ver vamos a apostar aquí este subió a 75 le igualamos vamos a ver si él paga vamos a ir contra Satori sabe qué cartas traerá él por aquí y nos caen Jotos par de Jotos cuatro vamos a pasar vamos a ver qué nos tira él pasa también y pasamos también vamos a ver si él apuesta algo 150 pagables vamos a ver por poquito vamos a pasar y pasamos los dos él gana con simple y sencillamente dos parejas de cuatro con Jotos ni modo así es esto ese se gana ese se pierde vamos a ver si recuperamos por aquí este no lo vamos a jugar pero ya tenemos 573 CHPs ganados recién entrando ya llevamos saldo ganador simple y sencillamente vine a mostrarles prácticamente cómo se juega se juega estos estos torneos estas mesas estas partidas aquí tenemos Rey con 3 vamos a pagar 25 generalmente las mesas son de 6 personas ahorita estamos 4 nada más aquí están dos lugares todavía vacíos o dos lugares pues en espera vamos a pagar esta y vamos a ver cómo nos va en esta mano y como pueden ver tenemos dos pares Reyes con Jotos pasamos y vamos a ver qué nos apuesta este señor 164 vamos a pagar un 10 pasamos medio bote vamos a apostarle 325 no vamos a unos 200 para quedarnos en la misma mil no no lo apostamos y hemos vuelto a ganar 1905 tenemos la ciega grande apostamos 25 wow y me regalan esas fichas gracias señores 1910 10 y 9 no vamos a ir haz 4 siempre la hace es muy bueno jugarlo jugar cuando traes un as es una carta alta pero bueno aquí es a la suerte las probabilidades de que ok pasamos los dos una cuina volvemos a pasar y el 10 ok que tendrá este de traer algo no pasamos haz dos dividimos el bote perfecto si cerramos aquí estás sentada en esta mesa estás seguro de que quieres cerrar sí y nos vamos ya tenemos 3202 monedas señoras y señores bueno prácticamente salimos con 1000 CHP de ganancia de esa sentadita de muestra que les hice a ustedes ahorita en el canal ahora vamos a ir aquí a los torneos vamos a ver cómo cómo son este tipo de torneos miren lo voy a revisar registro tardío 15 personas en curso en curso cuántos y se juegan ok ok en registro en registro este de ok ok stardust ok tengo que revisarlo muy bien yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video a todos los amigos que vinieron y vieron este video por aquí pues bueno vamos a dejar este video como de muestra para la gente que se quiera registrar debajo en la descripción de este canal encontrarán el link de registro ya ha hecho demasiado largo este video y estuvo estuvo interesante no este por aquí les voy a traer más de esto del coin poker me parece una opción interesante no para toda la gente que nos gusta jugar poker jugar al Texas Holden y pues bueno que mejor hacerlo con criptomonedas directamente y apoyando un token de la cadena de tokens de Ethereum pero bueno aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo video adiós chau chau